A ver, entonces, por acá vamos a ver este último, esta última clase, ¿no?, del siglo regular. A ver, muchachos. Bueno, por aquí les comparto la pantalla, ¿no? A ver, vamos a... A ver, aquí se puede... A ver, aquí se puede... Ahí está, jóvenes. Me confirman, por favor, si lo pueden visualizar las diapositivas. A ver, me confirman, por favor, si lo pueden ver. Sí se puede ver, ¿no? Ya, muchas gracias. Bien, entonces, por aquí no se diga más. Vamos a comenzar el tema. El tema por aquí que vamos a ver, el sistema de ecuaciones y también de inequaciones, que también se vio en los temas anteriores. Pero por acá vamos a profundizar un poquito más, sobre todo, digamos, al planteo. Porque esa parte, digamos, tienes que perfeccionarlo, ¿ok? Muy bien, porque San Marco ya ustedes saben que en los últimos cinco años, bueno, en los últimos por ahí tres años, digamos, suele preguntar con frecuencia lo que es el tema de planteo, ¿no? Planteo de ecuaciones, planteo también de inequaciones, ¿ok? Y como en la clase pasada también se vio el tema de programación lineal, pues eso nos va a apoyar por acá, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, pues comencemos por aquí. Espero que tengan todos por acá. A ver, vamos a ver cuántos son. Estamos por aquí la mayoría, ¿no? Ya, entonces por aquí voy a comenzar ya. Ahí están las diapositivas. Entonces, por aquí tenemos un sistema en forma general. Ahí te lo he puesto. ¿Ok? A sub 1, 1, x sub 1, ¿cierto? Y por acá tengo varios sumandos y varias ecuaciones. ¿Ok? El conjunto de solución ya ustedes por aquí lo pueden, digamos, también ver que va a ser una forma que tiene, digamos, un par ordenado para dos componentes. Si fuese en 3 sería una terna. Y así esto puede continuarnos. Si fuese por acá, digamos, n por acá incógnitas, pues por acá va a tener, digamos, n, digamos, elementos, ¿no? K1, K2, K3 hasta K sub n. ¿Ok? Muy bien. Para un sistema 2x2 va a ser K sub 1, punticoma K sub 2. Si fuese una terna va a ser de esta forma. Y en general, si fuese n incógnitas, presentará de la forma K sub 1, K sub 2 hasta K sub n. ¿Ok? Muy bien. Por acá tenemos el método, por acá, de solución, que vamos por aquí a emplear tres tipos de métodos. El más empleado es el sistema, perdón, el método de la eliminación o reducción. ¿Ok? Y los demás métodos son, pues, ¿no? De sustitución y de igualación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por aquí también, acá te he puesto, digamos, la interpretación geométrica de un sistema 2x2. ¿Ok? Recordemos que estas dos ecuaciones de acá forman una recta en el plano cartesiano, que cuando esas rectas cortan en un solo punto, es porque presenta solución única. ¿Ok? Muy bien. En el caso que sea una recta superpuesta o encima de la otra, entonces, simplemente por acá van a coincidir muchos puntos, de los cuales por acá podemos decir de que el sistema de ecuaciones es compatible indeterminado. ¿Ok? Es decir, presenta muchísimas soluciones. ¿No? ¿Ok? Muy bien. En el caso que sean paralelas las rectas, es porque no existe ningún punto de corte o de contacto. Entonces, al no haber puntos de corte, prácticamente no hay solución. Es decir, el sistema es incompatible, absurdo o inconsistente. ¿Ok? Muy bien. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando tenga una ecuación de la forma, x más y igual a 3, y por acá tengo, digamos que sea, pues, 2x más 2bcy igual a 7. Esto de acá no tiene solución. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si lo graficamos en la recta, en el plano cartesiano, esto de acá vendrían a ser dos rectas paralelas. Fíjate que tienen la misma pendiente. Y como hay punto de corte, entonces no hay solución. ¿Sí? Esto de acá es un sistema incompatible, absurdo o inconsistente. No hay solución. Bien. Dentro, por acá, también hemos visto que el sistema, si por acá, que en el caso que queramos que sea, o por aquí encontrar una regla práctica, con respecto a un sistema en forma general. ¿Ok? Entonces, por acá decimos que, para que sea compatible y determinado, las dos primeras divisiones tienen que ser distintas. ¿Ok? En el caso que sea compatible e indeterminado, tienen que ser todos iguales. Fíjate por acá, a entre m debe ser igual a b entre n, y debe ser igual a c entre p. Si eso ocurre, entonces, estamos frente a un sistema compatible e indeterminado. Y si queremos que sea inconsistente, absurdo o incompatible, o simplemente que no tenga solución, pues las dos primeras divisiones deben ser iguales, pero distintas a la tercera. ¿Ok? Muy bien. En el caso de un sistema de 3x3, también hay un análisis ahí, ¿no? Pero para poder, digamos, resolver, sobre todo, digamos, un sistema de esta forma, lo que por acá vamos a emplear son eliminaciones. Es decir, el método de reducción. ¿Ok? Esto lo vamos a conseguir tomando de 2 en 2. ¿Ok? Y así podemos bajar, en este caso, el número de incógnitas, a convertirla a una que sea de 2 por 2, que es un poquito más sencillo el sistema. Como aquí, ¿no? Por ejemplo, acá he sumado 1 con 3, ¿cierto? Y automáticamente, por acá, obtenemos el valor de x que vale menos 1. Esto lo vamos a reemplazar en las dos últimas, en este caso, o en la primera y en la segunda ecuación. Y nos quedamos con un sistema de 2 por 2. Y esto de acá ya es fácil de resolverlo, ¿no? ¿Ok? Esto cumple para z igual a menos 3, y para y igual a 2. ¿Ok? Muy bien. En el caso de que sean no lineales, ¿ok? En el caso de que sean no lineales, lo que por acá se aconseja es utilizar todos nuestros conocimientos aprendidos hasta el día de hoy. Sobre todo del tema de ecuaciones. Es decir, por ahí quizás podemos emplear la fórmula general de una ecuación cuadrática, como aquí se empleó. O tal vez por ahí algún producto notable, conocido, ¿Ok? Que nos permita, digamos, reducir la expresión. Aquí, por ejemplo, nos piden resolver el sistema de ecuación no lineal. Entonces, se sugiere que siempre se piense en despejar una incógnita. Por ejemplo, aquí en la ecuación número 1, podemos despejar el valor de y, que vale 2 menos x. Esto lo reemplazamos en la segunda ecuación. Y esto, pues, se transforma en una ecuación cuadrática, con una sola incógnita. Y que por fórmula general, pues, nos arroja dos resultados. Que va a ser 1 más raíz de 2, y 1 menos raíz de 2. Entonces, si el valor de x vale 1 más raíz de 2, entonces lo reemplazamos en la ecuación más sencilla, y así obtendremos el valor para y, que vendría a ser 1 menos raíz de 2. En el caso que x valga 1 menos raíz de 2, volvemos a hacer lo mismo, reemplazamos en la ecuación más sencilla, y así obtenemos el valor de y que vale 1 más raíz de 2. Entonces, vemos que este sistema tiene dos soluciones. Una de ellas sería 1 más raíz de 2, punto y coma 1 menos raíz de 2, y la otra sería 1 menos raíz de 2, punto y coma 1 más raíz de 2. Ahí está, ¿no? Ok, no pienses que son iguales, ojo, recuerda que el orden de los componentes, de los pares órdenes es muy importante, así que no es lo mismo decir, esto y acá que es igual a esto, ¿no? Porque vemos que x son distintos, ¿no? Ok, muy bien. Sistema de inequaciones, en este caso racionales con incógnita, también es muy importante, tiene la forma como acá se ve, por ejemplo puede ser eso, sub1x mayor, mayor o igual, menor o menor o igual que 0, y por acá puede haber muchísimas inequaciones. Para poder encontrar el conjunto solución de un sistema de, en este caso, inequaciones, lo que por acá vamos a hacer es resolver cada una de las inequaciones por separado, y luego de ahí vamos a interceptarlas. La intersección de todas ellas representa para nosotros el conjunto solución. En el caso que sean más de una incógnita, lo que se aconsejca es simplemente sumar verticalmente, pero siempre y cuando tengan el mismo sentido de orden. Ok, como por acá lo vamos a ver el día de hoy. Ok, muy bien. Y por acá pues un pequeño ejemplo, ¿no? Acá ahí se resuelve el siguiente sistema. Fíjate, aquí ya está resuelto, lo he resuelto de forma separada. Por ejemplo, la primera inequación sería 5x más 1 mayor que 2x más 10. Transponemos términos. Acá tengo 3x mayor que 9, y x es mayor que 3. Aquí tengo una solución de esta inequación, ¿cierto? Y de la otra inequación podemos apoyarnos del método de los puntos críticos, y a través de ello podemos saber que el conjunto solución, por aquí se factoriza, los puntos por aquí críticos van a ser 2 y 4, se ubica en la recta real, ¿cierto? Aquí está el 2, aquí está el 4, como es menor igual se pinta, y luego colocamos los signos de forma alternada, ¿cierto? Más, menos, más. Y la región que sombreas es la región de acuerdo al signo de orden. Si el signo de orden es menor o menor igual, se pinta la región negativa. Y si es mayor o mayor igual, se pinta la región positiva. ¿Ok? Muy bien. Y de aquí entonces el conjunto solución para esta inequación, que es la segunda, vendría a ser de 2 hasta 4. ¿Ok? Y luego al final lo que hay que hacer es simplemente intersección. Interseccionamos por aquí estos dos conjuntos, y el conjunto solución vendría a ser de 3 abiertos hasta 4 cerrados. Muy bien. Pero bueno, esto sería entonces por aquí una parte, ahora es casi rápido, porque ya se explicó en temas anteriores. ¿Ok? Pero por aquí vamos a profundizar un poquito más con los ejercicios acerca del planteo. Eso es muy importante porque, repito, San Marcos en los tres últimos años suele preguntar con frecuencia planteo de ecuaciones, planteo de sistemas, planteo de inequaciones, y con eso también pues es el tema que sirvió la clase pasada. ¿Ok? Muy bien. Bien, muchachos, ¿tienen por si acaso alguna consulta, alguna pregunta por ahí? ¿Todo bien? A ver, chicos, ¿consultas por ahí, preguntas? Quizás tienes una pregunta de un tema anterior, una pregunta que quizás por ahí tengas duda. ¿Todo bien, no? Ya, entonces por aquí vamos a resolver la parte práctica. A ver, vamos a... Quiero que por favor en esta parte de acá, a ver, voy a compartir por aquí una pizarrita, aquí una pizarra virtual, y quiero ver si por aquí parpadea, ¿no? Digamos, a la hora que yo escribo, si parpadea o no, a ver. No sé si era, digamos, por la conexión o es por el sistema, qué sé yo, pero por aquí quiero ver, digamos, si es que no tengo fallas en esta pizarra. A ver, por aquí te la voy a mostrar, ¿ya? Está por aquí, y aquí está. Listo, a ver, te comparto por aquí esta pantalla, y me confirma si, si, digamos, se puede ver correctamente y no hay ninguna dificultad. A ver, ahí está la pizarrita, y cuando escriba por acá, a ver, quisiera que me confirmen si parpadea o se ve correctamente bien. A ver, chicos, ¿se ve correctamente bien esa parte? Chicos, ¿se ve bien? Se ve bien, ¿no? Ya no parpadea, entonces. Perfecto, entonces, por acá. Ya, entonces, esta pizarra para mí es más cómoda que la otra, porque la otra sí es un poquito más complicado para manejar la regla y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces, por aquí es un poquito más cómodo, así que vamos por aquí a hacerlo un poquito más chévere, ¿ok? Porque la otra es un poquito más complicada, la verdad que sí, tenía unas ciertas dificultades ahí. Ya, entonces, por aquí veamos a ver la primera preguntita del curso de álgebra. Ahí está, ¿sí? Ahí dice determine el número de elementos enteros del conjunto solución del sistema. Creo que por acá todos estamos aptos para poder, en este caso, resolver cada una de las inequaciones, ¿no? ¿Ok? Muy bien, está muy sencilla. Por ejemplo, acá voy a llamarle que sea acá, pues, S1, este acá, digamos, que sea S2, y este acá que sea, pues, S3, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, por aquí vamos con S1, ¿no? En S1, por ejemplo, ¿qué podemos hacer ahí? Hay que aplicar la propiedad distributiva, ¿no? ¿Cierto? Acá sería, pues, 2X, ¿cierto? 2X por acá, menos 10, más, acá tendría a ser 3X, más el valor de 6, es menor que 5X más 20. Ahí está. ¿Cierto? Transponemos los términos. Bueno, aquí tengo 5X, ¿no? Acá tengo 5X menos 4, menor que 5X más 20. El 5X pasa por acá, vendría a ser 0X menor que 24. ¿Aquí qué estamos viendo? Estamos por aquí viendo que tengo un 0 por X, ¿cierto? Que es menor que 24. La pregunta es, ¿esto es siempre verdadero? La respuesta es que sí, ¿no? X puede tomar cualquier valor, ¿cierto? X puede tomar, digamos, 10, 15, 20, cualquier valor, y vemos que siempre va a ser cierto, ¿no? Entonces, vemos que ese 1, o sea, para el conjunto solución de esta parte de acá, vendría a ser todos los reales, ¿sí? Así es, es decir, porque vemos que por acá cuando yo cambie la X por cualquier número, va a cumplir, ¿no? Porque multiplicado por 0 siempre es 0 y eso siempre va a ser menor que 24, o sea, ahí tengo todos los reales, ¿ok? Entonces, ya tengo por ahí una solución, ¿no? ¿Ok? Eso vendría a ser entonces los reales. Bien, por aquí vamos con S2, a ver qué pasa con S2, a ver qué tengo por ahí. Aplicamos lo mismo, ¿no? En este caso aplicaremos la propiedad distributiva. Esto vendría a ser entonces 8X menos 28, menor que 12 menos 15X, ¿no? Ahí está, ¿ok? De igual forma por aquí, lo voy a pasar por acá, vendría a ser entonces 23X menor que, y esta parte vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser pues 40, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, prácticamente por acá, X es menor que 40 sobre 23, ¿no? Que eso vendría a ser pues 1 coma y algo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí no se ve 40 sobre 23. Perfecto. Vayamos con S3, a ver qué pasa con S3. A ver, ahí tengo 6X, 6X menos 14, más 15, menos 3X, ¿ok? Y esto es menor que 6X. Bueno, aquí tengo, aquí vemos que se cancela la parte con esta parte, ¿cierto? Y aquí tengo pues este menos 14 más 15 es más 1, ¿cierto? Es menor que 3X, el 3 pasa a dividir, y vemos que X es mayor que, en este caso, pues, un tercio. ¿ok? Muy bien, ya está. Bueno, entonces, recuerda que como acá tengo un sistema, recuerda que un sistema, su conjunto solución vendría a ser la intersección, ¿cierto? El conjunto solución es la intersección de S1, con S2, con S3. Así que, intersectar esto de acá, nos conlleva únicamente, a decir que va a ser, desde un tercio, fíjate, porque aquí es mayor que un tercio, un tercio abierto, punticoma, hasta 40 sobre 23. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Y, profe, ¿y qué pasó con el S1? Bueno, como aquí esto, los reales, no te preocupes, ¿no? Porque los reales, intersectado con un conjunto, un poco más pequeño, pues, simplemente va a ser esa cantidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vemos que el conjunto solución, vendría a ser desde un tercio, que es un 0, y algo, hasta 40 sobre 23, que es un 1, y algo, ¿cierto? Ahí nos dice, determine el número de elementos enteros del conjunto solución. Muchachos, ¿cuántos elementos enteros hay ahí? A ver si por ahí me confirman. Chicos, ¿cuántos elementos enteros hay ahí? Dígame cuántos enteros se encuentra en ese intervalo. Solamente uno, ¿sí o no? Claro, solamente existe un solo elemento. O sea, la clave sería la letra D. Muy bien. Ya está, entonces. la D sería esa cantidad, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo, no, muchachos? Recuerden, 1 coma, en este caso, 1 sobre 3 es 0, y algo, ¿no? 0, y algo. Y aquí tengo, pues, 40 sobre 23, que vendría a ser, pues, un 1, y algo, ¿no? Entonces, entre 0, y algo y 1, y algo, solamente hay un entero, ¿no? Que es el 1, no más. ¿Ok? Así que la cantidad de elementos enteros son solamente la unidad. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo por ahí? A ver, chicos, por ahí, confirmen, confirmen. Todo bien, ¿no? Ya, perfecto, entonces. La clave sería la D de dinosaurio. ¿Sí? Muy bien. Sigamos por aquí, y vamos con la siguiente preguntita. A ver, no hay consultas. Perfecto, todo bien, ¿no? Ya, perfecto. Vayamos con la siguiente pregunta, que también está fácil. A ver, siguiente preguntita, muchachos. Dice, un fabricante produce dos tipos de parrillas. ¿Ok? Para la carne, ¿ok? Tipo 1 y tipo 2. Ya, aquí tengo dos tipos de parrillas. A ver, tipo 1, ¿cierto? Ahora sí, tipo 1, y tipo 2. No sé cuántas son, así que voy a suponer que sea, pues, X parrillas tipo 1 y Y parrillas tipo 2. ¿Ok? Bien. ¿Qué más por acá? A ver, dice, en el proceso de producción, las parrillas del tipo 1 requieren dos horas en la máquina 1. A ver, pero como acá tengo, fíjate, como acá tengo X parrilla de tipo 1, tipo 1, y cada parrilla requiere dos horas en la máquina 1, entonces, por aquí puedo plantear, ¿no? Que 2 por X vendría a ser la cantidad de horas de, en este caso, fabricación del tipo 1, ¿cierto? en la máquina 1, en la máquina 1, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y vemos que también, el tipo 2 requiere 4 horas en la máquina, en la primera máquina. Es decir, si yo por aquí lo sumo, más 4 veces Y, esta suma de acá, vendría a ser el total de horas que se emplea en la máquina 1. Y según el dato, dice que se emplea 100 horas a la semana en la máquina 1 o la primera máquina, ¿cierto? Es decir, esto acá vendría a ser 100. De manera similar, ¿no? En la máquina 2, por ejemplo, el de tipo 1, ¿cuántas horas requiere? Requiere 5 horas, entonces, aquí puedo multiplicar, 5 por X vendría a ser la cantidad de horas, ¿no? de la fabricación, la máquina tipo 1, pero en la máquina 2, ¿cierto? Muy bien. Y de forma por aquí análoga también, la fabricación de Y máquinas, ¿cierto? Y parrillas, perdón, Y parrillas del tipo 2, ¿se requiere cuántas horas en la máquina 2? Dice, por acá se requiere, no estoy, a ver, a ver, aquí está, se requiere 3 horas en la segunda máquina. Ah, y entonces por aquí voy a multiplicar, ¿cierto? Y esta suma de acá, vendría a ser el total de horas que se emplea en la máquina, en la segunda máquina o en la máquina 2. Y eso por dato es 110 horas. ¿Ok? Muy bien. Y entonces con esto tengo ya mi sema. Bueno, aquí la pregunta es, ¿determine la cantidad de parrillas tipo 1 y tipo 2 en ese orden? Bueno, como aquí tengo ya planteado, entonces vamos a simplemente, por acá vamos a tratar de eliminar, al menos una incógnita, aplicando el criterio del método de reducción. Entonces, vamos a multiplicarla, fíjate por acá, a la primera máquina, ¿cierto? Perdón, perdón, a la primera ecuación, lo voy a multiplicar, ¿por cuánto? A ver, pues, por 3 puede ser, ¿no? Sí, 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 por 3. A ver, por 3 aquí, y en la segunda ecuación lo voy a multiplicar por 4. ¿Ok? Ahí está. Entonces, por aquí en la primera ecuación vendría a ser 6x, más 12y, igual a 300. La otra va a ser 20, ¿cierto? 20x, esto va a darme, más 12 veces y, igual a 440. Ahora, por aquí lo que vamos a hacer simplemente es restar, pero hacia arriba, para evitar el signo menos. Bueno, entonces, por aquí restemos, y esto va a ser 14 veces x, ¿cierto? Y es igual a 140. ¿Ok? De lo cual, entonces, ¿x cuánto vale? x vale 10. Y si x vale 10, ¿cuánto vale y? Bueno, podemos reemplazarla en cualquiera de las dos ecuaciones, igual te va a salir el valor de y, ¿no? Si x vale 10, acá vendría a ser 20, viene para acá sería 80, entre 4 sería, pues, 20, ¿no? Entonces, por aquí, vemos que y es 20. Muy bien. Ya está. Entonces, ya tengo por acá, ¿cuántas parrillas del tipo 1 y parrilla del tipo 2? Son 10 parrillas del tipo 1, fíjate, aquí muy importante, ¿no? Dice, en ese orden, ¿ah? Ten mucho cuidado, mira, porque acá tengo dos claves, donde hay 20 y 10, ¿no? Pero como dice, en ese orden, se refiere a que, primero por acá, debemos de colocar el número de parrillas, tipo 1, que son 10, y luego viene el tipo 2, que son 20, ¿ok? Así que, por lo tanto, entonces, la clave sería 10 y 20, clave C, la clave sería la C de casita, muchachos, ¿ok? Muy bien. Perfecto, perfecto, mis estimados, muy bien, excelente por ahí. A ver, por aquí entonces sigamos, vamos a continuar por acá. A ver, vamos con la pregunta número 3, que hice por aquí la pregunta 3, es decir, ¿qué es lo que se puede saber? Ahí está. Dice, ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Sí? A ver, chiquitines, por favor. Todos por ahí a practicar, a ver. Y dígame cuál sería tu respuesta correcta. A ver, jóvenes. Inténtalo por ahí. Plantea el sistema de inequaciones. ¿Ok? Y dime cuál sería tu respuesta correcta. Tienes exactamente dos minutos. A ver, jóvenes. Vamos, tú puedes. Tú puedes, muchacho. ¿Salió? Estamos jóvenes. Por favor, a ver, a ver. Pues, tú puedes. A ver, chicos. ¿Cuánto sale por ahí? Te queda un minuto, ¿eh? Salió. Ya, jóvenes. Pasó el tiempo. A ver, aquí tenemos dos personajes. Grace. A ver, por aquí lo voy a colocar. Tenemos a Grace. Y tenemos a Dulce. ¿Ok? Muy bien. No sé cuántos años tengo, así que yo por acá voy a suponer que sea X años y que sea Y años. ¿Sí? Muy bien. Dice, si a la edad de Grace, a su edad, se le resta 50 años, resulta que es mayor al opuesto, fíjate, al opuesto, o sea, al negativo, del triple de la edad de Dulce. O sea, 3 veces Y. ¿Cierto? Muy bien. Primera inequación. Y si al doble de la edad de Grace, o sea, 2X, se le disminuye 10, resulta que es menor que el triple de dicha edad de Dulce. O sea, 3 veces Y. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ayer dice la menor suma de las edades de ambas. ¿Ok? Ayer dice la menor suma de las edades de ambas. Bueno, aquí tengo ya un sistema. ¿Ok? Recomendación en un sistema de inequaciones con dos incógnitas. Hay que sumar verticalmente. Solamente se puede sumar. No se puede restar. ¿Ok? Y a su vez, para poder sumar, tenemos que tener los signos de orden en la misma posición. ¿Ok? Bien, entonces, podemos colocar, fíjate, de manera equivalente, X más 3 veces Y mayor que 50. Esto viene por acá, vendría a ser 2X menos 3Y menor que 10. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿aquí qué hacemos? Bueno, vamos a multiplicarle. Fíjate. Vamos a multiplicarle, en este caso, a aquí, a ver. Ya, vamos a multiplicarle, ¿qué te parece? A la primera ecuación. ¿Ok? Perdón, la primera ecuación por 2. A este acá, lo voy a multiplicar por menos 2, ¿ya? Eso para invertir el signo de orden. Bueno, entonces, al multiplicarle por menos 2, ¿qué tengo ahí? Tengo por aquí lo siguiente, ¿no? Esto y acá vendría a ser menos 2X menos 6Y. Cambio de signo de orden y va a ser menor que menos 100. A la otra ecuación, lo copio igual nomás, 2X menos 3 veces Y menor que 10. Ahora, lo que les dije a ustedes, tenemos que sumar verticalmente. No se puede restar. Ojo, solamente se puede sumar verticalmente. Bueno, entonces, por aquí, vamos a cancelar. Aquí nos queda menos 9 veces Y menor que menos 90. Esto pasa a dividir, pero cuando pase a dividir, pasa a cambiar tu signo de orden, ¿cierto? Que va a ser, en este caso, 10. O sea, que tu Y es mayor que 10. Pero como acá dice, hallar la menor suma de las edades, entonces, el valor de Y o de ambas edades debe ser el mínimo, ¿sí o no? Entonces, si queremos que Y sea el mínimo y debe ser entero, entonces Y mínimo sería 11, ¿ok? Esto es por datos del ejercicio. Fíjate que yo quiero la menor suma. Y para que obtenga la menor suma, pues el valor de Y debe ser el mínimo, ¿no? O sea, debe ser 11, ¿ok? Muy bien. Ya está entonces. Entonces, si lleva 11 aquí, lo voy a cambiar en la primera y en la segunda inequación. Y entonces, en la primera inequación tenemos X, fíjate, X menos 50 mayor que, como lleva 11, acá se tendría a ser menos 33. Y entonces, tu X es mayor que 17. Muy bien. Y en la segunda inequación, hacemos también lo mismo. 2X menos 10 es menor que 33. Y entonces, 2X es menor que 43, ¿no? 43, ¿ok? Y entonces, X es menor que 43 medios. Ahí está, ¿ok? Listo. Bueno, entonces, vemos que tu X es mayor que 17, pero menor que 43 medios. Bueno, entonces, de estas dos informaciones, llegamos a una conclusión. Llegamos a la conclusión de que nuestro valor para X está variando entre 17 y entre 43 medios. ¿Ok? ¿Qué? Entonces, ¿cuánto vale X? Bueno, X podría ser, ¿cuánto es 43 medios? 43 medios es la mitad que sería cuánto? Sería, pues, 21,5, ¿cierto? Entonces, tu X puede ser 18. Puede ser 19. Puede ser 20, ¿cierto? ¿Ok? Y también puede ser 21. Ahí está. Porque este de acá sería 21,5, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, puede ser 18, 19, 20, 21. Pero como yo quiero el mínimo, entonces, X mínimo sería 18. Así que, por lo tanto, ¿ok? Para que obtenga la menor suma de las edades, entonces, X más Y debe ser, en este caso, 18 más 11, que vendría a ser 29. Y la clave sería la letra E, ¿no? Sale entonces, muchachos, 29. Esa sería la respuesta correcta, jóvenes. 29. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, ¿tienen por ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Consulta por ahí? ¿Alguna consulta, pregunta, duda, inquietud? Chicos, ¿se entendió, no? Ya, ok. Perfecto. Entonces, vamos por aquí con la quinta pregunta. A ver, acá, ¿qué dice? A ver. Dice por aquí la quinta pregunta. Dice lo siguiente. Jaime tiene numeral 5 más M, 5 menos M, 5 menos M, ¿no? Fichas cuadradas de un centímetro por un centímetro. Con todas ellas, dice que forma un rectángulo, donde el lado mayor es menor que el triple del lado menor. El valor de M se obtiene de resolver el sistema X y Y, para el cual dicho sistema presenta muchísimas soluciones. Determine el mayor valor posible del perímetro de dicho rectángulo en centímetros. Y acá tengo una aclaración, ¿no? Dice, para formar el rectángulo, las fichas cuadradas no se superponen. O sea, no puede estar uno encima de la otra. Además, el rectángulo no tiene huecos. O sea, es un sólido completo. Bien, entonces, primero por aquí debemos de calcular el valor de M, ¿cierto? Y ese valor de M se puede obtener a partir de la información de que el sistema presenta muchísimas soluciones. Y para que eso ocurra, entonces, las divisiones de 1 entre M, debe ser igual a la división de M entre menos 3M, y debe ser igual a 1 entre 2M, entre 2 por aquí, perdón, perdón, 2M más 3. Ahí está. Ok, esto acá es parte teórica. Es decir, para que el sistema tenga muchísimas soluciones, las tres divisiones deben ser iguales. Ok, muy bien. Listo. Bueno, ahora voy a limitarme a resolver esta parte de acá. O sea, tú puedes escoger cualquiera. Tú puedes escoger esto y acá, o esto y acá, o tal vez esto con esto. Cualquiera, digamos, tú puedes igualar y resolverlo. Ok, yo voy a optar por escoger los dos primeros que están más sencillos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, aquí operando, ¿qué tenemos? A ver, tenemos por aquí menos 3M es igual a M al cuadrado, ¿cierto? Y de acá tengo dos respuestas, ¿no? Si lo basamos en la parte, en este caso, derecha, y lo factorizamos, tenemos M por M más 3, y igualando cada factor a 0, encontramos que el valor de M sería, pues, 0 o M, o M es igual a menos 3. Ok, muy bien. Bueno, pero, profe, pero ¿por qué M debe ser 3? Perdón, 0. Porque, a ver, no es que por acá, digamos, no salga, jóvenes. Ok, o sea, esto acá es una condición. Ok, la parte de acá. Pero claro, ustedes dirán, pero profe, no existe una división entre 0. Bueno, sí, pero si yo reemplazo la M aquí en el sistema, tal vez sí podemos encontrar un valor, a menos que sea algo absurdo, ¿no? Ok. Pero si yo reemplazo en este caso, fíjate, para M igual 0 aquí en el sistema, tendríamos X igual 1, y acá tendríamos 0X igual a 3. Lo cual, esto de acá sí es inconsistente, ¿no? O sea, vemos que cuando M vale 0 es inconsistente. Ok. Y efectivamente, ¿es inconsistente por qué? ¿Por qué es inconsistente? ¿Por qué? Aquí veo que va a salir 1 entre 0, aquí me sale 0 entre 0, y aquí ya cambia, ¿no? O sea, no encuentro la igualdad cuando M toma 0. La idea por acá es que tú, al momento que cambies tu valor de M, en todos estos de acá, todas estas divisiones de acá deben ser todas iguales. ¿Ok? Y si yo cambio, fíjate, yo cambio por acá M igual a menos 3, aquí en estas divisiones, sí encontramos la igualdad de todos ellos. Entonces, pues si yo reemplazo aquí, esto va a ser 1 entre menos 3, va a ser menos 3 entre 9, y va a ser 1 entre menos 3. Pues justamente así concuerda, ¿no? Vemos que cuando vale menos 3, vemos que sí cumple la condición de que presenta muchísimas soluciones. ¿Ok? Entonces, M debe ser igual a menos 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí ya, el problema como que ya, digamos, hemos acabado con una primera parte. Ahora tenemos que, de acuerdo al contexto, responder y volver a entender de qué trata, ¿no? Bien, acá dice que Jaime tiene, fíjate según el dato, dice que Jaime tiene 5 más M, 5 menos M, y 5 menos M numeral. ¿Ok? Ahí está. ¿Y esto cuánto vale cuando cambie el M por menos 3? Bueno, si cambio el M por menos 3, nos va a salir 288, o sea, 288 fichas cuadradas de 1 por 1. Con esas fichas cuadradas quiere hacer un rectángulo, ¿cierto? Pero bajo una condición. Si aquí tengo un rectángulo, fíjate, vemos que según el rectángulo tengo dos lados que no son, obviamente, pues, iguales, ¿no? ¿Cierto? Vemos que acá tengo el lado A y lado B. ¿Ok? Y como es unas fichitas cuadradas de 1 por 1, lo voy a colocar así, ¿cierto? Se coloca aquí, ¿cierto? La idea es que no quede ni un hueco. ¿Cierto? Y así. ¿Ok? Y así por acá también puede continuar, ¿no? ¿Ok? Hasta el final, pues, ¿no? Por acá y por acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la idea por acá es, sobre todo, digamos, que sepas, en este caso, analizarlo correctamente. Según por acá el dato dice, ¿no? Dice, con todas ellas forma un rectángulo donde el lado mayor, fíjate, el lado mayor, que en este caso es A, dice, es menor, o sea, esto acá es menor que el triple del lado menor, A, que el triple del lado menor. O sea, tengo esta condición, mira, a ver. Y también por acá tengo la condición de que el valor de B es menor que A. Según la imagen, como ustedes pueden ver ahí, vemos que este acá tiene mayor longitud que la altura, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Además, por acá nos damos cuenta que son 288 fichas. ¿Ok? Que si yo los coloco de esta manera, ¿ok? Entonces, vemos que la multiplicación, ¿ok? La multiplicación de la cantidad de fichas en una columna y en una fila nos daría el total, ¿cierto? Entonces, según por acá también podemos decir de que la multiplicación de A por B tiene que ser igual a 288. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjate por acá, si colocamos las fichas y lo vas a multiplicar, ¿no? La cantidad de fichas que hay en una fila por las que hay en una columna, eso nos va a dar la cantidad total de fichas. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vemos que ya se ha formado, en este caso, digamos, un sistema, mira, ¿cierto? Se ha formado por aquí un sistema de inequaciones con una ecuación, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿esto cómo lo voy a resolver? Recuerda que yo por acá lo que quiero es el perímetro, ¿cierto? Yo quiero por acá el perímetro. Esa es la pregunta. Y además queremos que ese perímetro sea el mayor posible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por aquí vamos a hacer ya el siguiente paso. A ver, de esta y acá, podemos decir de que b es igual a 288 sobre a. Fíjate que solamente estoy despejando el valor b. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto acá lo voy a reemplazar en las inequaciones, en las dos inequaciones. ¿Ok? Bien. En la primera sería así. Sería a es menor que 3 veces b, pero b vale 288 sobre el valor de a. Como el valor de a es una cantidad positiva, puede pasar por aquí a multiplicar. Y entonces, a cuadrado es menor que 3 por 288. Que eso vendría a ser 864. ¿Ok? A ver, chequea por ahí, a ver. 24 lleva 2, 24 más 26 lleva 2, 6 más 2, 8. Está bien. Y de aquí le extraemos una raíz cuadrada, ¿no? Al extraerle una raíz cuadrada, vemos que aproximadamente esto, ¿cuánto es? Vemos que aproximadamente esto, ¿cuánto vendría a ser? A ver, muchachos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 864? A ver, ¿eso cuánto es, jóvenes? Sería 30, 30, ya pasó, ¿no? Sería 29, y algo. 29, y algo, sí, ¿no? Creo que sí, por ahí. Debe ser 29, y algo. Ahí está, muy bien, claro. Debe ser 29, y algo, ¿no? Ya, muy bien, coma 3, por ahí, ¿no? Ya, perfecto. Bien. Ahora, en la segunda inequación, también podemos reemplazarlo. Mira, a ver. Si yo reemplazo en la segunda inequación, que está aquí, entonces el valor de b, pues, tú sabes que vale 288, ¿cierto? Sobre a, y eso es menor que a, ¿ok? Eso se puede ver claramente de la imagen, ¿cierto? Muy bien. Y de igual forma, vemos que 288 es menor que a al cuadrado. Le extraemos una raíz cuadrada, y vendría a ser 288 raíz de esa cantidad, y es menor que a. Y aproximadamente, ¿cuánto es esto, jóvenes? A ver, ¿cuánto saldría la raíz cuadrada de, en este caso, 288? Aproximadamente, ¿no? Eso, si no me equivoco, debe ser un 17, y algo, ¿cierto? Ahí está, perdón, 16, ¿no? Ya, muy bien, 16, y algo, perfecto. 16,9 me dice por ahí. Ya, perfecto. Ya está ya. Listo. Y ahora, por aquí, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya tengo por aquí, digamos, una variación para a. Fíjate. De la primera y la segunda, esta y esta de acá, vemos que nuestro valor de a, ¿ok? Nuestro valor de a va a ser mayor que 16,9, pero va a ser menor que un aproximado, ¿cierto? De 29,3. Ahí está. Pero como tú, como el valor de a debe ser una cantidad entera, porque recuerda que acá voy a colocar fichas de un centímetro, y va a ser una cantidad de suma entera, entonces el valor de a puede ser 17, puede ser 18, puede ser 19, ¿cierto? Y así, ¿hasta dónde? Hasta el número 29. ¿Ok? Muy bien. Pero, profe, ¿cuál voy a tomar? Tomamos el 17, 18, 19, 20. ¿Cuál tomo por ahí? Bueno, también recuerda, recuerda que el valor de b también debe ser una cantidad entera, ¿sí o no? ¿Cierto? Claro, pues, el valor de b también debe ser una cantidad entera. ¿Por qué? Porque el valor en este caso de b también es una columna donde vas a colocar fichas de un centímetro, ¿cierto? Y en total la suma de esta columna de acá vendría a ser una cantidad, pues, entera, ¿no? Entonces, notemos por aquí que si el valor de a fuese 17, no cumple, porque 288 entre 17 no es exacto, ¿cierto? No te va a ser exacto. Profe, ¿y podría ser con 18? Bueno, con 18 sí sirve, ¿cierto? Porque sale una cantidad, pues, entera. Profe, ¿con el 19? No, porque va a ser una cantidad no exacta, ¿cierto? Profe, ¿con el 20? Tampoco. No saldría 14,4. No, no, no puede ser. Profe, ¿21? Tampoco puede ser. Tampoco va a ser 22. Tampoco va a ser 23. 24, sí. También puede ser, digamos, por acá 24, ¿no? Así que voy a colocar por aquí que también puede ser, en este caso, 24. ¿Ok? Bien. Así que por aquí, entonces, también puede ser, en este caso, 24. Ahí está. Listo. Pero, ¿puede ser 25? 25, no. 25, no. 26, tampoco. ¿Ok? 27, tampoco. 28, tampoco. Y tampoco 29. Así que, entonces, únicamente por acá tenemos dos resultados. O bien puede ser 18, o bien puede ser 18, o bien puede ser 24. No hay más, ¿cierto? Serían las dos únicas nomás. Entonces, cuando el valor de A, en este caso, vale 18. ¿Ok? ¿Cuánto vale el valor, en este caso, de B? B sería 16. ¿Ok? Así es. Y cuando el valor de A es igual a 24, ¿cuánto vale B? B sería, si es que no me equivoco, B sería 12. ¿Cierto? Claro. Sí está bien. 12 sería por ahí. Ajá. 288. El doble de 144, ¿no? Muy bien. Así es. Entonces, por aquí vemos que el valor de A puede ser 24 y B, 12. O el valor de A vale 18 y vale 6. Uno de esos, de ahí valores, te va a salir, en este caso, el mayor valor del perímetro. ¿Ok? Así que, entonces, por acá, como yo quiero el perímetro, pues por aquí vamos a calcularlo, ¿no? Bueno, el perímetro de esa figura rectangular vendría a ser dos veces la suma de A más B. Y claramente por acá se ve, o se observa, de que la mayor suma sería cuando vale 24 y 12, ¿no? Que sería 36, o sea, 72. Ajá. Muy bien. En el caso que sea 18 y 16, pues ahí va a ser ¿cuánto? Va a ser 34. Y el doble sería 68, pues queremos el mayor, ¿no? Así que el mayor sería, entonces, 72. Muy bien. ¿Y la clave cuál es? La clave sería la A de arbolito. Muy bien. ¿Qué te pareció, muchachos, esta pregunta? Estamos, ¿no? ¿Cierto? Un poquito extenso, ¿no? Por la cantidad de propiedad, ¿cierto? Pero bueno, no fue tampoco mucho por ahí, ¿no? Muy bien. Sigamos por aquí, a ver. Vamos por ahí, jóvenes, hasta ahí. ¿Cómo estamos? A ver, por ahí, confirmen, jóvenes. Confirmen. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Todo bien? ¿Chicos? Perfecto. A ver, vamos por aquí con la sexta pregunta. A ver, ¿qué dice por aquí la sexta pregunta, jóvenes? A ver, dice por acá lo siguiente. Con respecto a tres familias que van a una confitería, ciertos días se sabe lo siguiente. La primera familia consumió cuatro alfajores. Un suspiro a la limeña y tres helados de barquillo. La segunda consumió dos alfajores, dos suspiros a la limeña y cuatro helados de barquillo. Y la tercera consumió tres alfajores, tres suspiros a la limeña y tres helados de barquillo. Si cada familia gasta en dicha confitería 22 soles, la primera 22 soles, la segunda y 27 soles la tercera, calcule el precio de un suspiro a la limeña. Bien, entonces por aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo quiero saber por aquí el precio, ¿cierto? Entonces, a ver, alfajores que sea por aquí, digamos, su precio, que sea, digamos, x soles, ¿ya? Me cuesta por aquí x soles un alfajor. En el caso del suspiro a la limeña, me cuesta, digamos, por acá 10 soles, ¿sí? Me cuesta 10 soles. En el caso del lado, voy a colocar h del lado, digamos que me cueste por acá, pues, z soles. Ahí está. Bien, según por aquí el contexto, ahí es el siguiente, ¿no? Dice, una primera familia consumió cuatro alfajores. Como cada uno cuesta x soles, entonces va a ser 4 por x. Luego consumió, dice, a ver, cuatro alfajores, un suspiro a la limeña ya, o sea, más y. Consumió solamente un suspiro a la limeña, o sea, más y. Y luego tres helados de barquillo. Ah, ya, o sea, entonces va a ser 3%. Y según la última información, dice que pagó 22 soles. Ahí está. De forma similar, ¿no? La segunda familia consumió, dice, dos alfajores, o sea, dos por x, más dos suspiros por aquí a la limeña, o sea, dos por y, más cuatro helados, o sea, cuatro por z. Y esta suma de acá, dice que también vale 22 soles. Ahí está. Y, ¿qué más? Vamos por aquí a la última familia, dice, y la tercera consumió, dice, tres alfajores, o sea, tres por x, más tres suspiros a la limeña, o sea, dos por y, más tres helados de barquillo, o sea, tres por z. Y esta suma, según la información, dice que costó 27 soles. Ah, ya, 27 soles. Muy bien. Entonces, aquí ya tengo ya mi sistema. Bueno, perfecto, entonces. Bien, ¿aquí qué vamos a hacer? Hay que ver la forma de cómo poder hacer eliminaciones, ¿no? Bien, entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a coger, fíjate, voy a sacar, para empezar, tercia, 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 y tercia, y tercia, ¿ok? Aquí mitad, 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 y mitad también, ¿ok? Muy bien. Entonces, de las dos últimas ecuaciones, tenemos ahí, x, más y, más 2 veces z, es igual a 11. x, más y, más z, igual a 9. Ahí lo que se puede hacer es restar, ¿cierto? Si ahí restamos verticalmente, y obtenemos, bueno, aquí se cancela, se cancela, y nos queda z. ¿A qué es igual a z? Es igual a 2. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a cambiar este valor de acá que acabo de encontrar en la primera ecuación y en la segunda ecuación, ¿ok? Bien, entonces, por aquí, reemplazando, por aquí vemos que, en la tercera ecuación, ¿cierto? Ahí tenemos 4x, más y, más 3 por z, ¿no? Pero, ¿cuánto vale z? Vale 2. Acá vendría a ser 2 es 6. Es igual a 22. ¿Ok? Y de acá podemos reducirlo, ¿no? Es decir, aquí tengo 4x, más y, igual a 16. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? A ver. En la segunda ecuación, fíjate que como ahí tenemos el valor en este caso, ya está, digamos, simplificado, ¿no? Que va a ser x, más y, más 2 veces z, ¿no? Pero como esto vale 2, sería 4. ¿Ok? Ahí está. Y esta parte es igual a 11. De lo cual, entonces, vemos que x, más y, es igual a 7. Bueno, aquí podemos también restar, ¿no? Si por aquí restamos verticalmente, ¿qué obtenemos? Aquí tengo 3x es igual a 9. ¿Cuánto vale x? X vale 3. Recuerda que la pregunta es, ¿cuál es el precio de un suspiro al alimeño? O sea, ¿cuánto vale y, no? Ya tengo por acá x, mira, a ver. Bueno, ya tengo z, ya tengo x, y entonces por acá vamos a reemplazar en cualquier ecuación, ¿cierto? Igual te va a salir, digamos, el valor para y, ¿no? Bueno, entonces por aquí reemplacemos en la primera ecuación. Tenemos ahí 4 veces x, que vendría a ser 4 por 3, más y, más 3z, que va de 2, igual a 22. De aquí lo operamos, ¿y cuánto sale y? Acá tengo 12, vendría por acá, sería, pues, 10. Pasa por aquí, restando, sería, pues, ¿cuánto? 4, ¿no? Así es. O sea que, entonces, vemos que el precio de un suspiro alimeño es 4 soles. Y la clave sería la de dadito. Ya está, jóvenes. Sería, entonces, esa es la respuesta correcta. La A, ¿cierto? Sería la de dadito. Perfecto. Bien, muchachos. Perfecto, entonces por acá vamos con la siguiente preguntita. A ver, vamos con la pregunta número 7. A ver, ¿qué dice por aquí la pregunta 7? A ver. Muy bien, ahí estamos. Dice, al resolver el sistema de ecuaciones, como ahí se ve, María se da cuenta que puede expresar la cantidad de segundos que hay en barras de Y, donde Y es menor que 4, como 3 a la A, por 4 a la B, por 5 a la C, por 6 a la D, donde A, B, C y D son enteros positivos. Calcule el valor de A más 2B más 3C más 4D. Bueno, ahí tenemos un sistema no lineal, ¿cierto? Bien, entonces, de la primera ecuación, que ahí tenemos que X más Y es igual a 3, voy a despejar Y. Y aquí tenemos que Y es igual a 3 menos X. ¿Ok? Muy bien, sería entonces 3 menos X. Este de acá lo voy a repasar en la primera ecuación. Bueno, como X cuadrado más Y cuadrado es igual a 29, entonces aquí vamos a reemplazarlo, ¿no? Como Y vale 3 menos X, aquí lo voy a reemplazar, sería X cuadrado más 3 menos X al cuadrado igual a 29. Y de aquí ya tengo una ecuación con una sola incógnita. Así que esto de acá está muy sencillo, ¿no? Vendría a ser X cuadrado más 9 menos 6X. Fíjate que estoy desarrollando el binomio, ¿ok? Y por acá viene a ser más X al cuadrado. Muy bien, ¿esto cuánto vale? Esto vale 29. Bueno, por aquí vamos a reducirlo. Sería 2X cuadrado menos 6X igual a 20, ¿no? Ok, muy bien. Le sacamos la mitad y lo pasamos todo a la parte izquierda. Mitad sería 1, mitad sería 3, ¿ok? 3X por acá, mitad sería 10, viene por acá, sería menos 10 igual a 0. Aplicamos aquí el aspa simple, 5 y 2, negativo y positivo, y de ahí tenemos los dos resultados, ¿no? X puede ser 5, X puede ser 5 o X puede ser menos 2. Ok, muy bien. En este caso, a ver, ¿qué pasaría si X vale 5? Ok, fíjate. Si el valor de X es igual a 5, entonces ¿cuánto vale Y? Lo puedes cambiar aquí, ¿no? En esta parte. Si X vale 5, entonces Y sería menos 2. Y si el valor de X vale menos 2, entonces ¿cuánto vale Y? Hacemos lo mismo. Aquí esto vale menos 2, sería más 2 más 3, sería 5. Ya está ya. Pero fíjate que el valor de Y, según el dato, dice que es menor que 4, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues, si es menor que 4, nos quedamos con menos 2, ¿ok? Y ahí le aplicamos barritas, ¿ok? Le aplicamos ahí valor absoluto, vendría a ser barras de menos 2, ¿ok? Y esto de acá vendría a ser entonces el valor de 2. Ya está ya. Entonces, acá dice, ¿no? Al resolver el sistema, María se da cuenta que puede expresar la cantidad de segundos que hay en 2 horas. Chicos, aquí tengo 2 horas. ¿Cuántos segundos hay en 2 horas? A ver. Segundos, jóvenes. ¿Cuántos segundos hay en total? Segundos en total. A ver, sería 2 por 60 y por 60, ¿cierto? 2 por 60 minutos y por 60 segundos. Ahí está. Y entonces, esto vendría a ser lo que María debe de expresar, ¿no? Debe de expresarlo en esa forma de potencias. Así que, vamos a expresar por ahí. El número sería así, ¿no? Sería 2, fíjate. El 60 sería, pues, un 5, ¿cierto? 5 por 12 y sería, pues, 3 por 4. ¿Ok? Me da por acá 60. Igual por acá. Esto es 5 por 3 por 4. Y si lo expresamos así como se encuentra aquí en el contexto, vendría a ser entonces, a ver cuánto, a ver. Vendría a ser, para empezar, tenemos un 3, ¿no? Así que puede ser 3 al cuadrado, ¿no? Pero no. Recuerda que también debe haber un 6. Entonces, cogemos un 3 nomás. Sería por aquí un 3, fíjate. Lo voy a tachar. Ahí está. También debe haber un 4. Pero como acá tengo 2, 4, lo voy a juntar. Sería 4 al cuadrado. Ahí está. Lo voy a tachar por acá también. Me falta por acá el 5. Fíjate. 5 por 5 es 5 al cuadrado. Y lo que me queda solamente sería 3 por 2, que es 6. ¿Ok? Muy bien. O sea, un 6 a la 1. Y se acabó. Y ahora sí, por comparación, ¿cuánto vale a? A sería 1. B sería 2. C sería 2. Y D sería 1. Por lo tanto, entonces, ¿cierto? El valor de A sería 1. B sería 2. C sería 2. Y D sería simplemente 1. Nos piden por aquí cuánto vale el valor de A más 2B más 3C más 4T. A ver, por ahí lo operamos rápidamente. ¿Eso cuánto sale, muchachos? Acá sería 1, 4, 6 y 4 nomás, ¿no? En total, ¿cuánto es? Sería 15. Sería 15 la respuesta correcta, joven. Ahí está. La clave sería, entonces, la letra C, ¿no? Ok, muy bien. La clave es la C de casita. Listo. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. A ver, por favor, confirmen. ¿Todos estamos bien por ahí? Jóvenes, ¿todos estamos bien por ahí? ¿No tienes por ahí una consulta, una duda por ahí? ¿Todo bien, no? Perfecto, entonces. Excelente, excelente, muchachos. Excelente. A ver, pasemos por aquí la pregunta número 8. ¿Qué dice por aquí la pregunta 8? A ver. Leamos esta parte aquí. Ahí está, dice. Hay el número de dos cifras, sabiendo que la suma de ellas es mayor que 9. Y la diferencia entre la cifra de las decenas y el duplo de la que ocupa el lugar de las cifras es mayor que 6. A ver, chicos, te invito a que por ahí lo resuelvas. A ver, te doy exactamente dos minutos. Para que puedas superarlo. A ver, jóvenes, ¿cuánto nos sale por ahí? A ver. ¿Cuál sería ese número? A ver, chicos. Operen por ahí, a ver. ¿Cuántos saldrían, jovencitos? La A, dice Rodrigo. Perfecto. Muy bien, Rodrigo. Tiempo récord, ¿ah? Buen tiempo, ¿ah? Buen tiempo por ahí. Sí, la clave correcta es la letra A. A ver, veamos entonces por aquí la solución. Tengo por acá un número con dos cifras. A, B. ¿Cierto? Muy bien. Excelente. Según por acá, dice, ¿no? Sabiendo que la suma de ellas, o sea, A más B, dice que es mayor que 9. Y que la diferencia entre la cifra de las decenas, o sea, se refiere al valor de A, y el duplo de las unidades, o sea, dos veces B, es mayor que 6. ¿Ok? Muy bien. Se acabó. Ahí tenemos por aquí todos un sistema, ¿no? Aquí tengo un sistema de inequaciones. Bueno, ¿ahí qué hacemos? Tenemos que ver la forma de cómo eliminar al menos una letra, ¿no? Así que a la primera lo voy a multiplicar por 2. Sería 2A más 2B mayor que 18. Y la otra igual nomás, ¿no? Sería por acá entonces A menos 2B mayor que 6. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Ahora, ¿ahí qué hacemos? Simplemente por aquí vamos a restar. No, perdón, sumar, perdón. ¿Sí? Únicamente se puede sumar nomás. Al sumar, entonces, aquí se cancela, se cancela. Nos queda por acá 3A. Ahí está. 3A. Y es mayor que 24. Vamos ahí este tercio. Y el valor de A es mayor que 8. Pero recuerda que una cifra solamente puede ser un número del 1 al 9 como cifra significativa, ¿no? Y como tu valor de A debe ser mayor que 8, pues no queda de otra, ¿no? El valor de A tiene que ser 9, ¿cierto? ¿Profe, no puede ser 10? No, porque es una cifra, ¿cierto? Recuerda que una cifra es del 1 al 9 como significativa, ¿ok? En el caso contrario sería, pues, 0 a 9, ¿no? Muy bien. Pero acá no puede ser 0, ¿no? Así que entonces el valor de A tendría que ser 9. Y hacemos por aquí lo mismo. Lo vamos a reemplazarlo en ambas inequaciones, ¿ok? En la primera sería 9 más B mayor que 9 y entonces B es mayor que 0. En la segunda sería 9 menos 2B mayor que 6 y entonces 3 es mayor que 2B. En pocas palabras, B resulta ser menor que 3 medios, o sea, 1,5, ¿no? Y de las dos inequaciones llegamos a la conclusión que tu valor de B es mayor que 0 pero menor que 1,5. Es decir, el valor de B únicamente puede tomar como 1 nomás. No le queda de otra, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el número pedido es 91. Te piden por aquí encontrar dicho número y ese número es numeral AB que es igual a 91. Y la clave sería la letra A. 91, muchachos. Ya está, ¿no? Ya encontramos la respuesta, ya. Sería entonces 91. Perfecto. Respuesta correcta, ¿no? Fácil. Sigamos. A ver, vamos con la novena pregunta. A ver, ¿qué hice por aquí? A ver. Ahí está. Una firma industrial fabrica un producto con precio unitario de venta de 20 dólares y unitario de 15 dólares. Ya. Si los costos fijos son de 600 mil dólares, determine el número mínimo de unidades que se deben vender para que la compañía obtenga utilidades, obtenga ganancia. ¿Cierto? Ya. Entonces, por acá, ¿ahí qué hacemos? A ver. ¿Ahí qué podemos hacer? Bueno, para empezar tenemos que plantear, ¿no? Muy bien. A ver. Por aquí, entonces, voy a colocar que sea X artículos, ¿no? ¿Cierto? Digamos que sea, pues, X unidades, ¿no? Así que, a ver, por acá decimos sea. Sea. Por acá, X. Así mejor. Sea X unidades. ¿Ok? Sea por aquí, entonces, X unidades. Ahí está. Bien. Entonces, por aquí, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? A ver. ¿Cuál por acá sería el ingreso? ¿Cierto? Para empezar, ¿no? Dice que una firma industrial fabrica un producto con precio unitario de venta que es de 20 dólares. Y costo unitario de 15 dólares. Los costos fijos son esa cantidad. Entonces, por acá decimos que si son X unidades, el ingreso vendría a ser la multiplicación. Fíjate. El ingreso de esas X unidades vendría a ser el precio de venta, que es 20 dólares, multiplicado por las X unidades. ¿Ok? El costo total es el costo de fabricación de cada uno de ellos, que es 15 dólares, multiplicado por la cantidad de unidades, más los costos fijos, que son 600,000 dólares. Determine el número mínimo de unidades que se deben vender para que la compañía obtenga utilidades. Recuerda que la utilidad o la ganancia de esas X unidades es la diferencia del ingreso menos el costo. Y que por dato, esta utilidad debe ser positiva. ¿Por qué? Porque queremos obtener ganancia, utilidades. ¿Ok? O sea, debe ser mayor que cero. Según el dato, ¿no? Mayor que cero. Bien, entonces ya con esto podemos plantear, ¿no? A ver, aquí tengo entonces 20X, ¿ok? Y debe ser pues menos, ¿no? Menos esta cantidad de acá. Y esa diferencia debe ser mayor que cero. Bueno, y aquí lo operamos, ¿no? Acá tenemos 5X mayor que 600,000. Le sacamos quinta a ambos lados y vendría a ser, en este caso, 120,000. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces para que obtenga utilidades, ¿ok? El número mínimo debe ser entonces 120,001. ¿Cierto? Esa sería entonces la respuesta 120,001. ¿Ok? Muy bien. Esa sería entonces la respuesta de la pregunta. La clave sería la letra C. No fue una pregunta muy complicada. ¿Ok? Quizás en el contexto económico, esto de acá tienes que manejarlo. ¿Ok? Muy bien. Pachos, pregunta, ¿no se resuelta? Muy bien. Sigamos por aquí. A ver, vamos con la pregunta número 10. A ver, ¿qué dice por aquí la pregunta 10? Dice por aquí lo siguiente. Dice, si X sub 0, Y sub 0 es la solución del sistema, ¿ok? Que está incluido en los enteros, hay el mínimo valor de Y sub 0 menos X sub 0. Bueno, ahí tenemos un sistema de inequaciones, así que vamos a resolverlo como siempre por acá se hizo. Así que entonces recuerda que para poder sumar verticalmente, el signo de orden debe estar en la misma posición, ¿no? Así que vamos a multiplicarle a la primerita, a la primera inequación, lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, al multiplicarle por menos 1, aquí me va a quedar menos Y más 2 veces X mayor que 4. Y acá tengo X más Y mayor que 8. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí sí ya podemos sumar, ¿no? Aquí vamos a sumar, fíjate que estoy sumando las dos primeras inequaciones. Ok, muy bien. Y al sumar, aquí se cancela, nos queda 3X y esto es mayor que 12. Ok, muy bien, mayor que 12. Y entonces X es mayor que 4. Muy bien, pero acá tengo un dato, mira, que X es menor que 6. Entonces, de esa información podemos decir que nuestro valor de X se encuentra entre 4 y entre 6. Es decir, como X es un número entero, entonces X debe ser 5. Ok, muy bien. Y si X vale 5, entonces vamos a reemplazar ese resultado en ambas inequaciones, en la primera inequación y en la segunda. Y así encontraremos una variación para Y, ¿no? Si X vale 5, que tenemos por acá, Y menos 10 es menor que menos 4 y entonces Y es menor que 6. Y de la otra inequación tenemos que X, que en este caso vale 5, más Y es mayor que 8, o sea que tu Y es mayor que 3. Y de esas dos de ahí, llegamos a la conclusión que Y es mayor que 3, pero menor que 6. O sea que tu valor de Y entonces puede ser 4 y también puede ser 5. Ok, muy bien. Ahora, pero profe, ¿cuál cojo entonces por acá? Bueno, vas a coger el número que te convenga. Es decir, de acuerdo a la parte del contexto. Yo quiero el valor mínimo, fíjate, yo quiero el valor mínimo de Y sub 0 menos X sub 0. Pero como X sub 0 puede ser 5 no más, entonces vamos a coger el valor más pequeño para Y. Ok, ya que si por aquí cogemos el número 5 para Y y 5 para X, sería 0. Pero si yo cojo el número 4 para Y y 5 para X, me sale menos 1. Pues entonces vemos que el mínimo, la mínima diferencia de esos dos vendría a ser menos 1. Ok, así que el mínimo de Y sub 0 menos X sub 0 es igual a menos 1. Y la clave sería la letra D, perdón, E, ¿no? La letra E, jóvenes. Sería entonces menos 1. Ok, muy bien. Listo. Así, jóvenes. Ok, ahí estamos, ¿no? Un chiste por ahí, ¿no? No, digamos, fue complicado, no fue difícil. Ok, solamente fue una pequeña diferencia entre ellos dos. O sí, chequear solamente que debes de coger el número más pequeño para Y y más grande para X, ¿no? Para que la diferencia, pues, nos dé el valor más pequeño. Ok, muy bien. Listo, jovencitos. Sigamos por acá. Vamos con la pregunta número 11, a ver. Dice por aquí la pregunta 11. A ver, veamos por aquí la pregunta 11 que dice, a ver. Ahí está, jóvenes. Dice que la empresa Kaita Muna produce y vende ositos de peluches. ¿Ya? La empresa determina, dice que, determina la ecuación lineal de la demanda teniendo los siguientes datos. Si el precio de venta unitario es de 40 soles, la demanda es de 60 unidades. Pero si el precio de venta unitario es de 80 soles, la demanda es de 20 unidades. Además, se sabe que la ecuación de la oferta es P igual a Q más 40. Determine la cantidad de ositos que se deben producir y vender para obtener el punto de equilibrio en el mercado, donde P es el precio de venta unitario y Q es la cantidad. Muy bien. A ver, quizás por ahí estás confundido cuando dice ecuación lineal. ¿Ok? Pero es como si por acá yo le dijese, fórmame la función lineal. ¿Sí? Esto acá es sinónimo de decir función lineal. ¿Ok? Porque la función lineal también es una ecuación lineal, jóvenes. ¿Ok? Porque recuerden que la función lineal es Y igual a AX más B, ¿cierto? Pues también es una ecuación. ¿Ok? También se llama una ecuación. Bien. Entonces, ahora sí ya un poquito más claro, ¿no? Bien. Entonces, yo quiero formar la función lineal o la ecuación lineal de la demanda. Pero recuerda que la demanda son las unidades, ¿cierto? ¿Ok? Y aquí tengo también el precio. Dice que Q es la cantidad. Entonces, vamos por aquí a formar nuestra función lineal justamente de la función demanda, ¿no? Que vendría a ser Q igual a A, que no sé cuánto vale, multiplicado por el precio, que en este caso vale, pues, P. ¿Ok? Y esto más el valor de B. Aquí tengo la ecuación lineal de la demanda o la función lineal de la demanda en función de P, del precio, ¿no? Bien. Entonces, por aquí lo que hay que hacer es saber cuánto vale A y cuánto vale B. Pues, para saber cuánto vale A y B, lo vamos a obtener a partir del dato que dice, ¿no? Que si el precio unitario es de 40 soles, la cantidad demandada es 60. ¿Ok? Es decir, si tu valor de P es 40, la cantidad demandada es 60. O sea que la cantidad de artículos va a ser 60. Así que por aquí tenemos que, con la primera información sería 40, ¿cierto? 40 por A, más B, y esto debe ser igual a 60. De la otra información también igual. Dice que si el precio de venta fuese de 80 soles, o sea, 80 por A, más B, entonces la cantidad demandada es de 20 unidades. Y con eso ya tengo ya un sistema, mírame. ¿Ok? Muy bien. Así que aquí lo que voy a hacer simplemente va a ser restar. Si por aquí restamos verticalmente, obtenemos aquí que 40 es igual a menos 40 A, lo cual el valor de A es igual a menos 1. Y si lo cambiamos en la primera ecuación, tenemos que el valor de B sería, entonces 100, ¿cierto? Sería 100. Ahí está. Con esto, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo que ya hemos obtenido la ecuación lineal. Fíjate que Q es igual a menos P más 100. Por otra parte, en el mismo contexto dice, además se sabe que la ecuación de la oferta es P igual a Q más 40. Entonces, como ahí tenemos la ecuación de la oferta y demanda también, entonces vemos que P es igual a Q más 40. Es decir, aquí tenemos un nuevo sistema, ¿ok? Así es. En esta parte por aquí entonces tenemos un nuevo sistema. Bueno, entonces por aquí vamos a resolverlo de manera pues formal. Así que por aquí voy a colocarlo, fíjate, acá tengo Q, voy a pasar por aquí, vendría a ser más P igual a 100. Esto viene por acá, vendría a ser P menos Q igual a 40. Ahí que hacemos, restamos. Ahora, la pregunta es ¿por qué resuelvo el sistema? Porque recuerda que lo que yo quiero encontrar por acá es el punto de equilibrio, ¿cierto? Y tú sabes que por la parte teórica que ya hemos visto, nos damos cuenta que estas dos ecuaciones de acá son dos rectas, ¿sí o no? Son dos rectas, muchachos, ¿ok? Entonces, obviamente pues al intersectarse esas rectas de acá, tenemos un punto de equilibrio. Pues justamente ese punto de equilibrio es la intersección de ambas rectas. Y por la parte teórica, pues decimos que como acá tenemos una sola intersección, un solo punto de contacto, es porque el sistema tiene una única solución. Y queremos saber este punto de equilibrio. O sea, ¿cuánto vale por coordenadas este punto? ¿Ok? Y esa es la justificación de que ¿por qué aquí voy a resolver el sistema? ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí lo operamos. Vamos a, en este caso, a sumar verticalmente. ¿Ok? A ver, por aquí sumamos verticalmente. Esto vendría a ser entonces dos veces P es igual a 140. Y entonces P es igual a 70. Si P vale 70, entonces la cantidad demandada sería de 30. Para que la suma sea 100, ¿no? Muy bien. Entonces, como aquí la pregunta es, determina la cantidad de ositos. ¿Ok? Y eso vendría a ser la cantidad, o sea, Q. Así que, por lo tanto, entonces, la cantidad sería de 30 ositos de peluche. Muy bien. La clave sería entonces la letra C de casita. ¿Qué les pareció, muchachos? Interesante por ahí, ¿no? ¿Cierto? Para poder plantearlo, tenemos que entender al 100% que es por aquí lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Así es. ¿Hasta ahí, chicos, alguna consulta, alguna pregunta? Jóvenes. A ver, por ahí me confirman. ¿Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas por ahí? ¿Consultas ninguna? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, entonces, por aquí sigamos. A ver, vamos por aquí con la pregunta número 12. A ver, ¿qué dice por aquí la pregunta 12? A ver. Dice por acá lo siguiente. El costo de publicación de cada ejemplar de una revista es de 0,65 dólares. Se vende a las distribuidoras a 0,60 cada una. Y el ingreso por publicidad que recibe es el 10% de la cantidad que recibiría por todos los ejemplares que publiquen arriba de un tiraje de 10,000. Determine el número mínimo de ejemplares que pueden publicarse sin pérdidas. Ok, bueno, ahí lo tomé mal la captura, ¿no? Ok, muy bien. Bien, entonces, a ver, chicos. ¿Eso cómo se trabaja? Bueno, igual. Recuerda que para saber la cantidad, en este caso, o la utilidad por ahí, o la ganancia, recuerda que eso vendría a ser el ingreso menos el costo. ¿Sí? Así que por acá vamos a ver cuánto me está, digamos, costando cada ejemplar, o sea, cada revista, ¿no? Según por acá dice que para la publicación me cuesta 0,65 dólares. Pero no sé cuántos tengo por acá, así que voy a suponer que sea, pues, CAX la cantidad de ejemplares o revistas, ¿no? CX la cantidad de revistas. Ok, muy bien, listo. Entonces, por aquí vamos a decir lo siguiente. El costo. Fíjate por acá. El costo, según por acá, lo que me dice es que voy a gastar en publicación 0,65 dólares por cada uno de ellos, ¿cierto? Y como son X, entonces por aquí va a ser por X el costo, ¿ok? Muy bien. Luego por acá dice lo voy a vender. Eso vendría a ser el ingreso, ¿cierto? El ingreso por acá. El ingreso vendría a ser lo que tú percibes en dinero, ¿ok? En este caso dice que lo voy a vender a 0,60 cada uno, ¿cierto? Pero como son X, 0,60 por X. Además, también tengo otro ingreso. Ese otro ingreso por acá vendría a ser el 10% de qué? El 10% dice por acá, a ver, dice por acá, el 10% de la cantidad que recibiría por todos los ejemplares que publiquen arriba de un tiraje. O sea, arriba de una impresión de 10,000, ¿ok? Ah, o sea que yo voy a ganar el 10%, ¿ok? De lo que yo voy a vender, ¿cierto? Que en este caso va a ser 0,60. Pero esto multiplicado ¿por quién? Por X menos 10,000. La pregunta es, ¿me están entendiendo por qué coloco esto de acá, jóvenes? ¿X menos 10,000? A ver, ¿se me entiende por ahí o no? Ya, entonces por acá te explico rápidamente. Mira, a ver, lo estoy colocando así, ¿por qué? Porque, mira, a ver, según por acá dice, yo voy a ganar, yo voy a obtener como ingreso el 10% de la cantidad que recibiría por todos los ejemplares que publiquen, O sea, que se vendan, ¿ok? Arriba de una cantidad de 10,000. O sea, te explico por acá. Si yo vendo desde 1 hasta 10,000, entonces no tengo ingreso del 10%. Pero si yo vendo 1 más que 10,000, es decir, 10,001, por ese 1 que estoy vendiendo, ya estoy ganando su 10%. Pero recuerda que yo lo estoy vendiendo, ¿a cuánto? A 0,60. ¿Cierto? Entonces, cuando ya pase de los 10,000, fíjate, ¿ok? Es decir, 10,001, ¿ok? Más 1 por acá. Con este 1 de acá ya estoy ganando ya su 10%. Es decir, va a ser 10% de ese 1 y multiplicado por lo que yo lo vendo, que en este caso va a ser 0,60. Cuando yo venda 10,000, 2, o sea, que aquí sea 2, entonces aquí va a ser 2. Cuando sea 3, aquí va a ser 3, ¿cierto? Pero ojo, tiene que pasar los 10,000, si no, no hay un 10%, ¿ok? Entonces, para que esto no afecte a la hora que opere, yo por acá hago un pequeño reajuste. Le coloco x menos 10,000. ¿Por qué? Sí, porque si x vale 10,000, 1, acá sería 1 y por este 1 ya estoy ganando ya. Si fuese 2 aquí, perdón, si fuese por acá 10,000, 2, acá sería 2. Fíjate que ya estoy ganando su 10% de esa cantidad y así con cada uno de ellos. Entonces, de forma general, esto acá vendría a ser x menos 10,000. ¿Ahora sí se me entiende? ¿Jóvenes? Exacto, por eso es que por acá le estoy quitando 10,000, porque acá me dice que yo voy a ganar el 10%, pero cuando yo pase los 10,000. Si no paso los 10,000, no gano su 10%, ¿ok? Entonces, cuando ya esté 10,001, 10,002, 10,003, ah, ya. Entonces, por esas cantidades que están por encima de 10,000, ya gano su 10% ya. Y recuerda que tú lo estás vendiendo, ¿cuánto? A 0,6, ¿sí o no? Entonces, obviamente, pues, debes de multiplicar 0,6 por 1, por 2, que están por encima de 10,000. Y con eso ya estás ganando por ahí su 10%. ¿Ok? Muy bien. Ya, ahora sí por aquí, ya me estás por ahí entendiendo. Y ahora sí, permíteme colocarlo, la utilidad o la ganancia. Recuerda que la utilidad, ¿cierto? La utilidad es la diferencia del ingreso, ¿no? Menos el costo. Aquí tengo dos ingresos, ¿cierto? Así que voy a sumar esos dos ingresos, que sería 0,60X más... Fíjate por acá, aquí lo voy a multiplicar, ¿ya? Entonces, sería el 10% de 0,6. ¿Sería cuánto, jóvenes? A ver, su 10% sería 0,06, ¿no? ¿Cierto? 0,06, ¿cierto? Así es. Bien, y esto multiplicado por X menos 10,000. ¿Ok? Esto acá vendría a ser el ingreso. ¿Ok? Fíjate que estoy sumando los dos ingresos, ¿ah? ¿Ok? Bien. Y a esto acá le voy a quitar el costo, ¿cierto? Que es 0,65 por X. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Ahora sí, yo quiero determinar el mínimo número de revistas para no tener pérdidas. Es decir, para que no sea negativo. Si yo quiero que no sea negativo, entonces, esto debe ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, ahí el problema como que ya se acabó, ¿no? Bueno, así que por aquí vamos a operar, a ver, ¿esto cuánto es? 0, a ver, por aquí lo operamos. 0,6 más 0,06 sería 0, aquí nomás, en esta parte de aquí, sería 0,66X menos 10,000 por la parte de aquí, sería 600, ¿no? 600 por acá, menos 0,65X mayor o igual que 0. Aquí lo operamos y sería 0,01 por X, ¿cierto? Ahí está, por X por acá, mayor o igual que 600. Bueno, este 0,01 es 1 sobre 100, ¿no? Al final pasaría a multiplicar y sería entonces 100 por 600, que sería, pues, 60,000 por ahí, ¿no? Así que la cantidad, entonces, joven, es mínima, ¿cierto? Que debe de, en este caso, debe de, digamos, por acá venderse, publicarse, ¿cierto? Debe ser ¿cuánto? Debe ser de 60,000. La clave sería la D de dadito. Muy bien, una pregunta ya un poquito más elaborada, ¿no? Sobre todo por el contexto que quizás te haya causado un poquito de confusión, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Listo, muchachos. A ver, por favor, me confirman si se entendió correctamente esta parte de acá. Jóvenes, a ver. ¿Todo bien? Perfecto, entonces. Sigamos por aquí, jóvenes, sigamos por acá. ¿Ok? La meta es tratar de darte la mayor cantidad de información posible, ¿cierto? Para que tengas una fuerte herramienta y, pues, des un buen examen, ¿no? Muy bien. Ahí por aquí, entonces, pregunta 13. Ahí por aquí vamos con la pregunta número 13. Copio una parte, vamos con la otra parte. Ahí está. Muy bien. ¿Qué dice por aquí? A ver. Dice por aquí lo siguiente. A ver. Antonio, Braulio, César, Diana y Estela quedaron en las primeras cinco posiciones de una carrera. La suma de las posiciones que obtuvieron Antonio, Braulio y Diana es seis. La suma de las posiciones que obtuvieron Braulio y César es cinco. Además, se sabe que Antonio llegó antes que Diana. ¿Cuál es la suma de las posiciones que obtuvieron Diana y Estela? ¿No? Esa es la pregunta. Muy bien, entonces, por aquí vamos a... A ver, ¿no? Bueno, aquí tengo cinco personajes, ¿no? Es Antonio, A de Antonio, Braulio, César, Diana y Estela, ¿no? Bien, entonces, no sé qué posiciones ocupan ellos. Así que, digamos que sea, pues, la posición X, Y, Z, A y B. ¿Sí? Pero recuerda que como son las cinco posiciones, únicamente el valor de X, Y, Z, A y B pueden ser uno, dos, tres, cuatro o cinco. No puede ser más, ¿no? O sea, no puede ser X6, ¿no? Ok, esa es la condición. Recuerda que en este caso quedaron en las cinco posiciones, ¿no? Así que A puede ser uno, B puede ser dos y así, ¿no? Pero no sé qué posición tiene cada uno de ellos, ¿no? Bien, lo que yo sí sé es que por acá dice, ¿no? La suma de las posiciones que obtuvieron Antonio, o sea, X, Braulio, en este caso, dice que suma, ¿no? ¿Cierto? Por ahí la suma de las posiciones que obtuvieron Antonio, X más Braulio, que es en este caso Y, más Diana, que es A. Esto es seis, dice, suma seis. La suma de las posiciones que obtuvieron Braulio, o sea, Y, y César, que es Z, es cinco. Además, se sabe que Antonio llegó antes que Diana. Ya, a ver, a ver. Eso, ¿cómo tú lo entiendes? A ver, dice que Antonio llegó antes que Diana. A ver, ¿quién llegó primero, Antonio o Diana, jóvenes? A ver, ¿quién llegó primero, Antonio o Diana? A ver, por el chat, a ver. Antonio, ¿cierto? Ya, entonces, a ver, si Antonio llegó antes que Diana, entonces, creo que todos estamos de acuerdo de que X vendría a ser menor que A. A ver, chequeé, a ver. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, muchachos? Como Antonio llegó antes, llegó, obviamente, pues, en una posición, ¿cierto? Que como número, X va a ser menor que A, ¿no? ¿Cierto, joven? Ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Dice por acá, ¿cuál es la suma de las posiciones que obtuvieron Diana y Estela? ¿No? Esa es la pregunta. Bien, entonces, ahí tenemos ya un sistema, ¿no? Un sistema de ecuaciones y también de inequaciones. Bien. A ver. Algo más. Ah, ya, por aquí me olvidaba. Muchachos. A ver, ¿y cuánto suman todas las posiciones? Claro, pues, ¿no? Recuerda que solamente puede ser 1, 2, 3 y 4 y 5, ¿no? Entonces, por acá también podemos colocar otra ecuación más. ¿Cierto? Que sería X más Y más Z más A más B. Chicos, ¿cuánto suma X más Y más Z más A más B? Recuerda que las posiciones son 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso es fácil, ¿no? Es 5 por 6 entre 2, que sería, pues, 15, ¿no? ¿Cierto? Eso suma 15. ¿Ok? Muy bien. Claro, pues, muchachos. Excelente. Bien. Ahora sí. Por aquí, entonces, ya tengo ya un poquito más de ecuaciones, ¿no? Me conviene que haya más ecuaciones, pues, por acá, ¿no? Bien. Ahora sí, por aquí, entonces, ¿qué hacemos? A ver. Podemos reemplazar este, este y este aquí, ¿no? ¿Cierto? En la primera, ¿cierto? Así. Está bien. Entonces, por aquí ya tengo ya. A ver si yo reemplazo. Fíjate. A ver, por aquí, ecuación número 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. A ver, si repasamos 2, a ver, repasemos 2 en 1. ¿Ok? Si yo repaso 2 en 1, ¿qué obtengo? Obtengo que, acá tengo x, y, y, a, que z, ¿cierto? Z más b resulta que es, ¿cuánto? A ver, sería por aquí 9, ¿no? ¿Cierto? Sería por aquí, pues, 9. Claro. No pasa por aquí, sería, pues, 9 por acá, ¿no? Entonces, por acá, z más b sería, pues, este caso, 9. Muy bien. Ya está ya. Y también por acá tengo otra información, ¿no? Tengo por aquí, que de la tercera, fíjate, ahora por aquí lo voy a copiar así. A ver, por aquí, entonces, vamos a copiar esta parte. Tengo que z más, z más b vale 9. ¿Ok? Muy bien. Y también tengo por aquí la otra ecuación, que dice que y más z vale 5. ¿Cierto? Esto vale 5, mira. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, aquí no puedo, digamos, resolver por qué. Porque en este caso no tengo las mismas incógnitas, ¿no? Pero sí podemos restar, ¿no? ¿Cierto? Sí por acá podemos restar. Además, fíjate que x es menor que a. Así que tu x no puede ser, digamos, 5, ¿no? Es imposible que sea 5. Tu x únicamente puede ser 1, 2, 3 o 4. No puede ser más, ¿no? Por la parte de aquí, ¿no? Muy bien. Pero en esta parte de acá podemos hacer algo, ¿no? Podemos restar, mira. Si yo resto aquí, ¿qué obtengo? Sería, pues, b menos y, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? Esto vale 4. Ya. A eso he llegado, ¿no? Que el valor de b menos y vale 4. Bien. Bien, 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 bien. ¿Qué más? A ver, no tengo más información. Están todas las ecuaciones, ¿ok? Y ahora sí ya tenemos que pensar, ¿no? A ver, muchachos. Te pregunto, a ver. ¿Qué números acá me darían como diferencia 4? Recuerda que el valor de b solo puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. El valor de y puede ser 1, 2, 3, 4 o 5, ¿cierto? Y claramente por acá se observa que es imposible que sea 1, ¿no? Tampoco puede ser 2, ¿no? Tampoco puede ser 3. Tampoco puede ser 4, ¿no? Porque no nos daría, pues, por acá, ¿no? ¿Cierto? Así que la única opción sería, ¿cuánto? 5. Y sería 1. ¿Cierto? En la única opción, sí o no. No tengo más opciones ahí, mira, a ver. ¿Ok? Estoy tanteando por ahí y ya he llegado a algo lógico, ¿no? Que el valor de b debe ser 5 y y debe ser 1. Porque es la única, ¿cierto? Los únicos números del 1 al 5 que la diferencia es 4. No hay más. Entonces, b sería 5 y y sería 1. Pero si b vale 5, aquí nomás ya tengo z, ¿no? ¿Cierto? Claro, pues, entonces, si b vale 5, z vale 4. ¿Ok? Y ya tengo 3 posiciones. x vale, no sé cuánto vale, pero y vale 1, z vale 4 y b vale 5. ¿Ok? Entonces, las únicas posiciones faltantes son 2, 3 o 2, 3. ¿Cierto? Así. Pero por esta información de acá, ¿cierto? Es claramente visible que es imposible que sea, pues, el valor de a2, ¿no? Así que no le queda de otra que ser 3 para que cumpla esta condición de acá. Entonces, ya tengo todo ya. ¿Ok? Entonces, por aquí tengo todo. El valor en este caso, ¿cierto? Como x es menor que a, entonces, x debe ser 2 y a debe ser 3. ¿Ok? Muy bien. Ya está un poquito más formal. Y ahora sí ya podemos responder, ¿no? Dice cuál es la suma de las posiciones que obtuvieron Diana y Estela, ¿no? Diana es 3, ¿cierto? Diana es 3, el valor, o sea, el valor de a, ¿no? El valor de a más el de Estela que es b, ¿no? Y eso, ¿cuándo sería? Pues, sería 3 más 5, que es 8. Y sería, entonces, 8, muchachos. La clave, la clave sería la letra a, ¿no? Sería 8, muchachos. Una pregunta bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, jóvenes. ¿Ok? Muy bien. Así es. Perfecto, entonces. Excelente, ¿no? Listo. Pasemos a la pregunta, a la penúltima pregunta por acá. A ver si por acá hacemos los 15, jóvenes. A ver, pasemos a la pregunta 14. Que dice por aquí, a ver. Dice que si R, S, T es solución del sistema, hay barras de R más barras de S más barras de T, ¿no? ¿Cuánto vale esa suma? Bueno, entonces, ¿ahí qué hacemos? A ver, ideas, jóvenes. A ver, tenemos un sistema ya no es lineal, ¿no? Es no lineal. Así que por acá tenemos que hacer algo de eliminaciones. La idea por acá es quedarse con una sola ecuación, con una sola incógnita. Así que entonces por acá tenemos que hacer algo, ¿no? A ver, a ver, vamos a eliminar Z ya, ¿ok? ¿Qué les parece? A ver, a la primera ecuación de acá lo voy a multiplicar por 7. Sí, fíjate que a esta parte de aquí lo voy a multiplicar por 7. A la segunda lo voy a multiplicar por 4, ¿ok? Entonces por aquí va a ser 14X más 21 veces Y, ahí está, más 28Z, ¿ok? Y esto de acá vale 0, ¿no? Aquí sería, pues, 20, 20X más 24Y más 28Z y es igual a 0. De ahí la justificación por qué lo hice por 7 y por 4, ¿no? Ya, ahora sí por aquí lo que voy a hacer simplemente es restar. Vamos a restar, ¿ok? Y mejor que sea de abajo hacia arriba para evitar el signo negativo, ¿ok? Que sea de abajo hacia arriba. Ahí está. Esto va a ser entonces 6X, ¿ok? 6X, aquí se cancela. Y aquí nos queda más 3, ¿no? Más 3 veces Y es igual a 0. Y entonces, ¿cuánto vale en este caso Y? A ver, 3Y es igual a menos 6X y entonces Y es igual a menos 2X. Esto sí me sirve, ¿ok? Porque ya encontré Y igual a menos 2X. Muy bien, perfecto entonces. ¿Qué más? A ver, si cambiamos aquí en la tercera, todavía no, porque tendríamos dos letras. Debo de hacer que aparezca una sola letra. Allá, mira, pero mira, fíjate en la parte de aquí, mira, a ver. Fíjate que si yo resto las dos primeras ecuaciones, fíjate, si yo por acá resto las dos primeras ecuaciones, así es. Si restamos por ahí, tenemos algo, mira, a ver. Se forma algo por ahí. Ajá. Sí, ya lo vi ya. Y tengo 4Z igual a 0. Si yo por acá resto las dos primeras ecuaciones, aquí tengo 3X, ¿ok? Acá tengo 3X, aquí tengo 3Y, y aquí tengo 3Z igual a 0. Y entonces X más Y más Z vale 0. ¿Cierto? Muy bien. Y ahora sí por acá, sí podemos en este caso decir de que el valor de Z, ¿a qué es igual? Z es igual a X, ¿no? A menos X, perdón, menos X menos Y. Pero también recuerda que tu Y vale menos 2X, ¿cierto? Así que acá entonces podemos cambiarlo, sería menos X menos menos 2X. Y entonces Z ¿cuánto vale? Z vale por acá solamente pues X. Muy bien. Esto sí me sirve, ¿por qué? Porque ya encontré que Y vale menos 2X y Z vale X. Entonces, por ejemplo, aquí voy a cambiarlo aquí en la tercera ecuación y con eso sale X, ¿no? Ahí tenemos X cuadrado, fíjate, más menos 2X al cuadrado, más X al cuadrado igual a 24. Chicos, ¿esto cuánto sale por acá? Sería 4, 5, 6, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, sería 6 veces, 6 veces X al cuadrado igual a 24. Y entonces, ¿cuánto vale X cuadrado? Pues vale 4. O sea que tu X vale entonces más menos 2. Muy bien. Y si X vale, en este caso por acá, no. Si el valor de X vale 2, entonces ¿cuánto vale Y? Aquí no más. Sería menos 4, ¿cierto? ¿Y cuánto vale Z? Z sería, entonces ¿cuánto muchachos? A ver, por ahí apóyame. Z sería, y Z es igual también a 2, ¿no? Muy bien. Pero si X vale menos 2, ¿cuánto vale Y? Sería, Y vale 4, y Z es igual a menos 2. Entonces, aquí tengo dos soluciones. Aquí la pregunta es, bueno, solamente indica, me dice, barras de R más barras de Z, de S, perdón, más barras de T. O sea, por acá, la pregunta pues está lo mismo, ¿no? Porque las barras lo transforman en positivo, y al final obtenemos la misma respuesta. Así que, la respuesta por aquí vendría a ser entonces, barras de menos 2, ¿cierto? Más barras de, o al revés, ¿no? Perdón, barras de 2, ahí está, más barras de menos 4, estoy cogiendo esta parte aquí, ¿ok? Más barras de 2, que sería 8. Ahí está. Y la clave sería entonces, la letra E, ¿no? ¿Ok? La E de enanito, muchachos. Salió esa la respuesta correcta, ¿no? Salió chito, muchachos. Ya está, ¿no? Y ya para culminar, vamos con la última pregunta. A ver, nos queda por aquí todavía 8 minutos, así que, tenemos tiempos, suficiente para hacer la pregunta 15. A ver, ¿qué dice por aquí la pregunta 15, muchachos? Dice, determine el mayor producto de las componentes, de las soluciones del sistema, como aquí se ve. Bueno, a ver, en esta parte, ¿qué hacemos? Podemos sumarle verticalmente, ¿no? Si sumas verticalmente, ¿conseguimos algo? No, no conseguimos que se vaya alguna letra, ¿no? Tal vez podemos, despejar de la primera Y, pero tendríamos que formar una cuadrática, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. A ver, ¿con cuál nos quedamos? O tal vez, si multiplicamos por algo, y sumamos, puede ser, ¿no? Podría ser, podría ser, a ver, si multiplicas acá por, por 3, se va, así, mírame, ahí ya está. Si tú por acá multiplicas por 3, a la primera, ¿ok? Aquí lo voy a copiar, fíjense, copiando por aquí, sería 3X, ¿no? 3X, estoy multiplicando a la primera ecuación por 3, sería 3X más 6X cuadrado más 3Y menos 3 veces Y cuadrado, ¿no? Y la otra ecuación lo copiamos igual nomás, X menos Y más 3Y cuadrado menos 6Y cuadrado igual a 29, y aquí arriba sería igual a menos 27. Muy bien. Listo, ahora sí vamos a sumar verticalmente, y con esto como que conseguimos desaparecer los cuadrados, ¿no? Cierto, que justamente es lo que yo esperaba, que se vayan los cuadrados, porque sería molestoso que se quede, ¿no? Así que por aquí entonces vamos a eliminarlo, aquí se va a cancelar, se cancela, se cancela, y por aquí nos queda 4, a ver, 4 veces X, 4X, y por acá nos queda más 2Y igual a 2. Ahí está muchachos. ¿Sí? Muy bien. Listo. Voy a aprovechar a sacar la mitad, ¿no? Mitad por acá sería 2X más el valor de Y igual a 1. Voy a despejar Y, Y sería 1 menos 2X, ¿ok? 1 menos 2X. Y ahora sí vamos a cambiar en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a hacerlo en la primera, que está mucho más sencillo, ¿no? Así que entonces vamos a cambiar este resultado que acabo de encontrar en cualquiera de las ecuaciones, pero yo voy a optar por cambiar en la primera, ¿ok? Así que en la primera sería X más 2X cuadrado más el valor de Y que sería 1 menos 2X menos 1 menos 2X al cuadrado. Y esto vale menos 9, ¿ok? Muy bien. Ahí estamos por ahí entonces. Sería por acá menos 9. Muy bien. Y ahora sí vamos a operar, ¿no? A ver si por aquí lo operamos rápidamente. ¿Esto cuánto es? A ver. Acá sería 2X a la 2, ¿cierto? Esta parte sería menos X más 1. Aquí voy a desarrollarlo. Sería 1 menos 4X más 4X cuadrado igual a menos 9. Aquí veo que se va a cancelar este 1 con este menos 1. Aquí me queda más 4. Entonces por aquí va a ser más 3, ¿no? Más 3X. Aquí tengo menos 4X cuadrado más 2X. Me quedaría por acá menos 2X al cuadrado igual a menos 9. Lo mandamos tú a la parte derecha. 0 es igual a 2X cuadrado menos 3X menos 9. Aplicamos el aspa simple. 2XX, 3 y 3. Acá tengo, fíjate, menos 6 más 3 menos 3. Ahí está. Entonces tu X sería menos 3 medios o X vale 3. Pero si el valor de X, si el valor de X vale menos 3 medios, entonces ¿cuánto vale Y? Aquí nomás mira, ¿cierto? Tu valor de Y, ¿cuánto es, muchachos? Tería, a ver, ¿cuánto por acá? Sería menos 3 medios. Acá sería 1 menos 2 por menos 3 medios. Se va, se va. Nos queda 4, ¿no? Acá sería 4. Y si el valor de X es igual a 3, entonces ¿cuánto vale Y? Hacemos lo mismo. Aquí nomás podemos cambiar y reemplazar, ¿no? 1 menos 2 por 3 sería menos 5. O sea que tu Y sería entonces menos 5. Bien, entonces ahí tenemos dos resultados. Sería X igual a menos 3 medios y Y igual a 4. O en todo caso sería 3 para X y para Y menos 5. Aquí la pregunta es, ¿determine el mayor producto de las componentes de las soluciones del sistema? Bueno, el conjunto solución del sistema sería por aquí, esos dos pares ordenados, ¿no? Que sería menos 3 medios. Ahí está. Punto y coma 4. Punto y coma. Y el otro sería 3 punti coma menos 5. Ahí está, ¿no? ¿Ok? Y ya está, pues. Así que por lo tanto, yo quiero por acá el mayor producto de las componentes. Así que al multiplicarse las componentes, o sea, me refiero a este número con este número acá, nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar este menos 6, ¿cierto? Aquí va a ser el producto menos 6. Aquí va a ser menos 15. Pues el mayor de ellos es menos 6. Entonces, eso lo tengo multiplicando menos 3 medios por el valor de 4. Y eso vendría a ser menos 6. Y la clave sería la letra A, jóvenes. Muy bien. Listo, jóvenes. Pues esto es la clase del día de hoy. Espero, pues, por acá que hayas disfrutado. ¿Ok? En este siglo regular. Y, bueno, pues, te espero por aquí en el siglo repaso. ¿Sí? En el siglo repaso, muchachos, lo haremos las preguntas, pues, de manera directa. Un poquito por ahí de parte teórica. Claro, está, ¿cierto? Para recorrer un poquito. Pero, obviamente, pues, como es un repasito, obviamente va a ser full preguntas, ¿no? Full preguntas de cojóvenes. Bueno, entonces, por aquí ha sido un gusto estar con ustedes, jovencitos. Y un placer. Me despido. Y un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao, chicos. Cuídense, ¿ah? Nos vemos. Hasta la próxima, entonces. Chao. 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 Chao.